Como si se tratara de una película, dos náufragos que se encontraban desde hace una semana en una isla de la Micronesia en el Pacífico fueron rescatados por miembros de la Marina de los Estados Unidos. Su localización fue posible después de que escribieron las palabras S.O.S. en la arena de la playa, las cuales fueron vistas desde el aire por las patrullas de rescate. La Marina los buscó durante siete días por la zona en donde se cree que habían naufragado su embarcación. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!